Eres como una mariposa Vuelas y te posas fácil de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratonera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo oiré del viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Y no regreses a un lado Y vete de flor en flor Seduciendo a los pistilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer No haces daño Pasan los minutos Cual si fueran años Y nuestros celos Me están matando Ay mujer Qué fácil eres Abres tus aletas Muslos de colores Donde se posan tus amores Mariposa traicionera Mariposa traicionera Todo se lo oiré del viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor Vuela dolor Que tengas suerte en tu vida Que tengas suerte en tu vida Ay 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay 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 amor Tú te vas a volar Por ahí Chau CX CX